Más de un mes de descensos en Mediaset después de que durante el verano consiguiera subirse sobre la media de 200 sesiones. Las ventas hicieron acto de presencia al acercarse al primer nivel de resistencia que presentaba en los 4,87 euros, lo que ha arrastrado a la cotización de la compañía hasta las inmediaciones del soporte de los 4 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones. En estos niveles lo más normal es que volvamos a ver la vuelta de las compras, lo que nos haría pensar en un próximo ataque a los máximos del pasado mes de septiembre que presentan los 4,74 euros. Aunque los niveles de acumulación son buenos, no deberíamos volver a interesarnos por la compañía mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 4,74. La superación de este nivel de oferta sería la señal que nos haría plantearnos un cambio de tendencia. Por el momento, y mientras que no se defina, lo más sensato es mantenerse al margen.